La Biblia habla en el libro de Efesios capítulo 5 desde el versículo 18 en adelante No os enviaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu con mayúscula, sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Someteos unos a otros en el temor de Dios Y podemos seguir leyendo Pero acá hay como una, y si uno mira a lo largo de la Biblia, si uno mira a Jesús Jesucristo fue una, habló tanto acerca del Espíritu Santo Si uno se pone a mirar los evangelios y si especialmente nos detenemos en el Evangelio de San Juan Vemos la forma en que Jesucristo habló del Espíritu Santo Lo puso en un lugar tan alto, hasta tal punto que dijo Es mejor que yo me vaya y que Él venga y Él va a venir y va a tomar mi lugar Entre ustedes aquí en la tierra, en la iglesia El lugar de Cristo Si nosotros miramos, a veces cantamos que el Espíritu Santo Y cantamos Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Muchas veces decía Señor, nos estamos dando cuenta de lo que estamos cantando Nos estamos dando cuenta a quien le estamos cantando Estamos realmente conscientes cuando le decimos Señor llénanos, hablanos, tocanos, llénanos Como que no es una utopía, ni es un algo, una figura De cuando le decimos cuando nos llena Es decir, el Señor lo toma en serio Entonces es como que muchas veces nos tenemos que poner a pensar en dos cosas ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y si realmente me importa ser lleno del Espíritu Santo Va la otra pregunta ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Primero que nada tenemos que tomar conciencia de quién es el Espíritu Santo Porque si no, estamos patinando ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo creo que a veces no estamos absolutamente conscientes de quién es el Espíritu Santo El Espíritu Santo, sabemos, es la tercera persona de la divinidad De la Trinidad, de la Trinidad Divina Tiene la misma jerarquía, digamos El mismo lugar que el Padre, que Jesucristo Pero a veces hasta nos preguntamos Yo por muchos años siendo cristiana Me preguntaba si había o no que orarle al Espíritu Santo Adorarlo al Espíritu Santo Amarlo, darle protagonismo Cuando uno va a la palabra y conoce en la palabra de Dios ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo le tuve que pedir perdón tantas veces Cuando empecé a comprender quién era el Espíritu Santo Cuando empecé a entender Dios Tantas veces te ignoré, Espíritu Santo Hasta dudé de vos, hasta no te tuve presente Era el Padre y Jesús Y todos sabemos, todos los cristianos sabemos que hay una Trinidad Divina Pero es como que al Espíritu Santo nos cuesta asimilarlo Nos cuesta comprenderlo, nos cuesta incorporarlo en la fe Nos cuesta incorporarlo dentro de nuestra liturgia Dentro de nuestra forma, de nuestra relación con Dios Y el Espíritu Santo es Dios Es igual que Padre y que Jesucristo Hay que adorarlo, hay que alabarlo Hay que orarle, hay que hablarle Entonces, primero que nada tomar conciencia de quién es el Espíritu Santo Entonces cuando le decimos Señor llenanos Es como que le estuviéramos diciendo al Padre Padre venís llenanos Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad que está en la Tierra Ustedes conocen, a ver, vamos a refrescar un poquito el plan de Dios El plan de salvación Dice la Biblia que el Padre lo predestinó a su Hijo Desde antes de la creación del mundo Para que viniese en un momento determinado, en un cairos, en un tiempo perfecto de Dios Que Él va a venir a la Tierra Y va a ser su Hijo que se iba a encarnar En humano, en un ser humano Que iba a venir a la Tierra Que iba a cumplir y hacer todo lo que hizo Jesús en la Tierra Morir en la cruz Pagar por los pecados de cada uno de nosotros Pagar el precio de la redención de todas las cosas Declarar, comprar y pactar con su propia sangre Todas las promesas, todas las bendiciones que recibimos Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Tenía que resucitar Se tenía que ir a la presencia de Dios Volver a la diestra del Padre Y dice, si Él hacía todo esto Había una promesa muy grande del Padre Que era enviar al Espíritu Santo a la Tierra Para que Él se quede con nosotros Hasta que Jesucristo venga a buscar a su Iglesia Ese es el plan del Señor Si nosotros estamos en el tiempo Donde el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la Tierra Para llenarnos, para ayudarnos a servirlo Para ayudarnos a orar, para ayudarnos a todo Para todo lo que nosotros necesitamos acá en la Tierra Está el Espíritu Santo Fíjense lo que dice Efesios 5.18 No os embriagueis con vino Sino dice, sed llenos Sed llenos Primero que nada vamos a mirar Pasaba un ratito Es una tontera lo que les voy a mostrar Pero yo creo que van a visualizar algo Cuando uno dice, sed llenos No es que dice, tin y ya se llenó el vaso Sino sed llenos es un proceso Se va llenando Paramos Quedamos acá Después seguimos otro tanto más Después podemos seguir otro proceso más Otro tiempo Estamos, damos vuelta Venimos Ponemos un poquito más Hasta que lo llenamos Es Gracias mi amor Quiere decir que es un proceso Si no es que yo estoy acá en la iglesia Me pongo a orar Canto dos coros Dos alabanzas Lloro un ratito Y listo, ya salgo llena No, la llenura del Espíritu Santo es un proceso Diga conmigo proceso Tiene un tiempo Tiene un desarrollo Tiene una forma Que de a poco Dios nos va llenando ¿Por qué? Porque hablar de llenura del Espíritu Santo Es muy serio Es muy grande Es muy fuerte Decir que alguien está lleno del Espíritu Santo Podemos Todos tenemos Según el libro de En Tito Capítulo 3 Si me ponen en pantalla Por favor Habla de que somos Dice Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Quiere decir que en el momento De la salvación Viene la justificación La renovación La regeneración Viene el Espíritu Santo A nosotros Desde ahí Comienza un tiempo De llenura Desde ahí Recién nos conectamos ¿Vio cuando la manguera Se conecta a la canilla? Recién ahí Nos conectamos Para que el Espíritu Santo Pueda empezar Un proceso de llenura Pero depende de vos No depende exactamente Del Espíritu Santo Porque la voluntad Del Espíritu Santo Es llenarnos A todos Entonces la pregunta es ¿Por qué no todos Estamos llenos Del Espíritu Santo? Porque la llenura Del Espíritu Santo Depende de cada uno De nosotros Lo que queremos Lo que buscamos Y cómo lo hacemos Y qué entendemos También Por ser llenos Del Espíritu Santo Ser llenos Del Espíritu Santo No es hablar Mucho tiempo En lenguas Eso es tener El don de lenguas Son dones Están los frutos Del Espíritu Santo La evidencia En tu carácter En tu corazón Están los dones Manifestaciones Diferentes De diferentes áreas De poder Que uno puede manifestar Porque el Espíritu Santo Fluye con un don Con una Un área de poder Adentro tuyo Pero eso tampoco Significa llenura Del Espíritu Santo No necesariamente Uno puede estar lleno Del Espíritu Santo Y empezar a fluir En los dones Del Espíritu Hay dones Del Espíritu Santo Que son maravillosos Son impresionantes Pero a veces Vemos gente Que Que fluye En algún don Los profetas Por ahí vemos Un profeta Que habla de parte De Dios Si habla de parte De Dios Está diciendo Una profecía Y la verdad Que está diciendo La verdad Está coincidiendo Todo lo que está diciendo Pero uno lo mira Y no manifiesta Las evidencias De la llenura Del Espíritu Santo ¿Cuáles son Las evidencias Del Espíritu Santo? Te digo Para que vos mismo Te analices Y digas A ver Estoy lleno O no estoy lleno Del Espíritu Santo Fíjense Dice Sed llenos Del Espíritu Santo Versículo 19 Hablando Entre vosotros De tal De tal De tal manera Una de las cosas Que cambian Nosotros Cuando somos Llenos Del Espíritu Santo Es tu forma De hablar Es tu forma De comunicarte Las palabras Que usas Los comentarios Que haces Tus temas De conversación De conversación De la abundancia Del corazón Abre la boca Entonces cuando Tu corazón Está lleno Del Espíritu Santo Tus palabras Tus conversaciones Cambian totalmente Tenés un centro Tenés un Aparentemente Hasta te van a decir Que es fanático Que sos Monotemático ¿Por qué? Porque estás lleno Te sale eso Te sale Dios De cualquier cosa Te sale Dios Estás hablando De no sé De negocios Y te sale Dios Que hay que orar Que hay que hacer esto Porque Dios bendice Porque siempre está Tu conversación Cambia Cuando estás lleno Del Espíritu Santo Y cuando no estamos Lleno del Espíritu Santo Se nota demasiado En tu conversación De que no estás lleno Del Espíritu Santo Porque tenés Conversaciones negativas Quejas Ni que hablar Por ahí están Algunas palabrotas Ni que hablar Las conversaciones Podés pasar el día Sin mencionar a Dios Porque tu corazón Está lleno De otra cosa Y no está lleno Del Espíritu Santo O sea En tu conversación Vos manifestás Si estás lleno O no Del Espíritu Santo Digan Después otra De las señales Fíjense Dice Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cantos espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Cuando uno está lleno Del Espíritu Santo Le brotan Las canciones No porque Nos vamos a convertir En autores De salmos O de músicas No Sino que hay Como una Como un cántico Ante el corazón ¿Sí o no? Te gusta la adoración Pones alabanza Te bajan Donde estás Pones alabanza Estás en tu casa Pones una adoración Pones una alabanza Porque tu corazón Es como que quiere Escuchar canciones ¿Les pasa eso o no? Y cuando andamos Medio flacos Medio secos Ponemos la tele En el noticioso Ponemos el ¿Qué es eso? Cualquier cosa Porque no brota No brotan canciones Cánticos Alabanzas No cantan No estoy con esa Sensación De sentimiento Porque la canción ¿Qué es? ¿Qué son las canciones? En las canciones Brota Fluyen Sentimientos Y emociones En las canciones ¿Sí o no? Entonces uno No puede decir Estoy triste Estoy triste Uno se pone a cantar Y estoy alegre No ¿Por qué? Porque uno En la canción Fluye Brota Y manifiesta Emociones Y sentimientos Y cuando estoy llena Del Espíritu Santo Eso brota Eso fluye Es como que pasa Mucho rato Que no escuchás Una adoración Y ya querés Escuchar Querés escuchar Algo Algo Y si no te pones A cantar Vieron que hay gente Que canta feo Pero cuando está lleno Del Espíritu Santo Parece que hasta Canta lindo ¿Por qué? Porque uno siente Que hay espíritu Atrás de esas canciones ¿Sí o no? Cuando vos no estás lleno Del Espíritu Santo No te sale Ni la comparsita Ni el arroz con leche Para cantar ¿Sí o no? Pero cuando estás lleno Del Espíritu Santo Solo brota Solo brota La canción Solo brota La adoración En todo momento Estás buscando Porque hay una canción Que está dentro De tu corazón Hay una melodía Hay un sentimiento Adentro tuyo ¿Me están entendiendo? Fíjense que señales Tan fáciles de ver Entonces por ahí es Tanto para mirar en el otro Pero yo te estoy diciendo Para que te veas vos Estás lleno del Espíritu Santo ¿Estás llena Del Espíritu Santo? ¿Cómo es tu conversación? ¿Cómo es tu corazón? ¿Está fluyendo Ese sentimiento De alabanza Y de adoración Todo el tiempo? Esas ganas Esa emoción Que uno siente Cuando está lleno Del Espíritu Santo Después dice Alabando al Señor En vuestros corazones Una persona Llena del Espíritu Santo Es una alabanza Constante Todo el tiempo Está alabando Al Señor Está hablando Cosas lindas De Dios Está exaltando A Dios Está hablando Bien de Dios Está hablando Bien de todo Tiene alabanzas Una persona Que no está llena Del Espíritu Santo Está seca Del Espíritu Santo Lo que menos Tiene es alabanza Y cómo andás Y bien o querés Que te cuente Y cómo te fue el día Hoy Terrible Ni me hables Decime Esas cosas Hablan o no De un corazón Lleno del Espíritu Santo Cuántos me dicen Amén Dice Y dando siempre Gracias A Dios Un corazón Agradecido Porque el Espíritu Santo Es así Cuando Él nos llena Nos llena El corazón De Él De cómo es El Espíritu Santo Entonces anula Nuestra carne Anula Nuestro corazón De carne Y pone Su corazón Espiritual Pone su vida Su carácter Su forma Porque el Espíritu Santo Es así Y en el versículo Siguiente Dice Sometidos unos a otros En el temor De Dios Está hablando De la llenura Cuando somos Llenos Del Espíritu Santo Tenemos una actitud Y una conducta De siervos Nos gusta servir Nos gusta ayudar Somos sensibles Somos voluntariosos Estamos Con esa actitud Humilde Por supuesto No hay orgullo El siervo Es humilde Se somete Se sujeta Tiene esa actitud De ayudar De servir Todo lo contrario A los frutos De la carne Son cosas Son señales Que nos marcan Para saber Si necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo Hoy ¿Cuántos dicen Necesito ser lleno Del Espíritu Santo Hoy? Me faltan Estas cosas Adentro Me faltan Estas señales De la llenura Del Espíritu Santo Hay Cosas Que tenemos Que tener En cuenta Para ser llenos Del Espíritu Santo Una de las cosas Que tenemos que ser Es saber Prepararnos Para ser llenos Del Espíritu Santo Usted dice Ah, no es cuestión De venir a cantar Una canción O de hacer un ayuno De un día O de dos días Y listo Y me pongo A orar Un ratito más Me conecto A un tabernáculo Por semana Y ya voy a empezar A ser lleno Del Espíritu Santo Para ser lleno Del Espíritu Santo Es cosa seria Amados No porque El Espíritu Santo Nos mezquine Su llenura Él dice Que nos anhela Celosamente Es decir Nos anhela Con el sentimiento Nos anhela Con su corazón Entonces No tenemos que andar Suplicándole a Dios Para que nos llene Pero Si nosotros No entendemos Que ser lleno Del Espíritu Santo Es cosa seria Es algo serio Pedirle al Espíritu Santo Que nos llene Pero cuando nosotros Entendemos Que es algo serio Vamos a prepararnos Ser llenos Del Espíritu Santo Necesita una preparación Interna Primera cosa Para ser lleno Del Espíritu Santo Es aprender a rendirse Al Espíritu Santo A rendirse Si Espíritu Santo Empezar a postrarnos Empezar a someternos A sujetarnos A Él Nadie Nadie que no se rinda Que no se rinda Al Espíritu Santo Puede ser lleno Del Espíritu Santo Nadie Necesitamos Primer paso Para prepararnos Para ser llenos Del Espíritu Santo Es aprender Es aprender a rendirnos Más nos rendimos Más llenos Vamos a ser Tenemos una rendición Total Vamos a ser llenos Totalmente Y fíjense En la Biblia El que le dio Poquito a Dios Recibió poquito Poquita llenura Vemos un Pedro Que le dio todo Un apóstol Pedro Recibió todo Con la sombra Se sanaban los enfermos Mucha rendición Mucha llenura Del Espíritu Santo Paso número uno Aprender a rendirnos ¿Cuántos me dicen amén? Primer paso Segunda cosa Para ir preparándonos Es tomar actitudes Correctas con Dios Yo no voy a poder Pretender Ser llena del Espíritu Santo Si no estoy dispuesta A darle tiempo a Dios Tiempo en oración Tiempo en la palabra Tiempo en la adoración Tiempo para congregarme No puedo No puedo Yo no puedo No puedo jugar con Dios No puedo decirle Bueno Señor Llename esta semana Porque no tengo nada Que hacer Y quiero estar llena Y disfrutar Lo lindo que es Estar lleno Del Espíritu Santo No estamos jugando Con un ángel Estamos jugando Con Dios O sea Dios Y pedirle a Dios Que nos llene Es cosa seria Empezar a rendirnos En serio Tenemos que empezar A cambiar nuestra actitud Con Dios Si el Señor Yo quiero que me llenes Pero Yo te voy a dar tiempo Como un matrimonio Uno no puede Pretender que un matrimonio Funcione Cuando no le concedes Un tiempo Tiempo de convivencia Tiempo de comunicación Tiempo de compartir Tiempo de estar Tiempo de ayudar No puede sobrevivir Ninguna relación De esa manera Con Dios Es igual Necesito prepararme Para una buena comunicación Con el Espíritu Santo Necesito Prepararme En entender Y no tomar Superficialmente La llenura Del Espíritu Santo Sino que tomarlo En serio A mí no me cuesta nada En el sentido De que tengo que hacer algo Pagar algo Ofrendarme Suplicarme Hacer Cosas para ser lleno No No me cuesta nada En ese sentido Me cuesta Mi actitud Mis propias decisiones Mi propia rendición A Dios Pero cuando uno Lo hace por amor La rendición No cuesta Cuando uno hace Con amor Las cosas La comunicación No cuesta Es simplemente Ponernos adentro Y decir Señor Yo quiero que me llenes Pues yo estoy dispuesta A cambiar Mi conducta La forma de comunicarme Con vos La prioridad Del tiempo Que te estoy dando Me quiero preparar Quiero pensar En todas las cosas Que necesito acomodar Para ser lleno Del Espíritu Santo Y no perder después La llenura Del Espíritu Santo Porque hay gente Que también hace eso Se llena Y se vacía Se llena Y se vacía Entonces prepararnos En eso Prepararnos En la comunicación Prepararnos En obedecer Prepararnos En estar dispuestos A obedecerle Del Señor A ver En un matrimonio Una relación De pacto Si la mujer Hace lo que se le canta Y no Obedece En el buen sentido De la palabra No Cuida a los chicos No ayuda En la casa Hace lo que quiere Sale a la noche Sale a la tarde No obedece Las reglas De vida Hace lo que se le canta Esa persona No No puede haber Un vínculo No puede haber Una relación No puede haber Una buena Una buena Vinculación Entre ese matrimonio Bueno, lo mismo Pasa con Dios A veces le decimos Llename, llename, llename Pero yo voy a hacer Lo que quiero No funciona así Dios te va a llenar Si sabe Que vos estás dispuesto A obedecerle Obedecerle En lo que te dice Obedecerle En lo que te manda Obedecerle En la palabra Obedecerle En los mandamientos Obedecerle En todo lo que Él nos dice Que tengamos que hacer ¿Cuántos me están Entendiendo? Me dicen amén Estar dispuestos A obedecer A sujetarnos Si no, ¿para qué Queremos que Dios Nos llene? Para ir a andar Haciendo milagros Y hacernos verde Con el poder de Dios Dios no está Para eso El Espíritu Santo No está para eso El Espíritu Santo Nos quiere llenar Nos quiere llenar De Él Por supuesto Estar con Dios Y ser llenos de Dios Te garantiza victoria Te garantiza Milagros Te garantiza Protección Te garantiza Alegría Acción de gracias Vivir alabando Vivir así En esa libertad ¿Quién ¿Qué ser humano No sería feliz Viviendo en esa manera? Pero generalmente No buscamos La llenura Del Espíritu Santo Por ahí confundimos Toque del Espíritu Santo Una visitación Del Espíritu Santo Con la llenura Del Espíritu Santo La llenura Hagan ser la imagen De un matrimonio De un pacto De una De una vinculación De una relación Muy estrecha Esa es ser lleno Del Espíritu Santo No descuidarse No quejarse Trabajar correctamente Con Dios Les decía hoy No hace falta Suplicarle Simplemente buscarlo Y estar dispuesta A hacer todas Esas cosas Para que Dios Tenga confianza De llenarnos A veces Venimos al culto Adoramos Y Dios nos toca Y sí Qué lindo Eso es Ser tocados Por el amor Por la unción Por ese poder Tan precioso Del Espíritu Santo Y ya nos vamos bien Pero eso no es llenura Hermanos La llenura Del Espíritu Santo Es otra cosa Son 24 horas Siete días De la semana Es una relación Es un vínculo Estrecho Con el Espíritu Santo ¿Me dicen amén? Una de las formas Principales Para buscar a Dios Entonces era Poder Sujetarme a Dios Poder tener una actitud De siervo Con el Espíritu Santo Estar dispuesto A darle tiempo A poner las prioridades De Él A aprender a rendirme Al Señor Pero también La forma más fuerte Que hay de buscar a Dios Es a través De la adoración O de un Buen Buenos tiempos De oración Acá tengo un apunte Un bosquejo Donde Una buena oración Completa Con Dios De ocho pasos ¿Quieren saber? Primero Una buena oración Empezá con Exaltación de Dios Empezá engrandeciendo A Dios Empezá reconociendo Su grandeza Su hermosura Su poder Lo que Él es La esencia de Dios Empezá de esa manera Empezá reconociendo Porque eso te va a ayudar Cuando vos ves La gloria de Dios Visualizás La majestad Visualizás El poderío Visualizás La eternidad Visualizás Lo que Él es Solito Nos rendimos Solito Nos sale Solo Someternos Delante Delante De Dios Empezá De esa manera Segunda Parte Primero Que nada Entregarle Todas Tus cargas Dice la palabra En el libro De Filipenses Sean conocidas Tus peticiones Todas Tus necesidades Sean conocidas Delante De Dios Pero decirle Rápido Porque eso No es lo más Importante En una oración Clamarle Pedirle Mostrarle Todo lo que te carga Todo lo que tenés Que pedirle ayuda Pedirle Señor Me ayudes acá Que me ayudes allá Tengo este problema Tengo 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 Rápido Porque después Cuando venga la gracia Cuando venga la unción Y cuando venga la presencia De Dios Dice la palabra Todo viene por añadidura Todo se te responde Como consecuencia De la presencia De Dios ¿Me dice el amén? Dice Después viene la adoración A Dios Pero esa adoración Con amor Dios no necesita Que nadie le adore Le adoremos O no le adoremos Él es Dios Él es poderoso Y Él es Todo lo maravilloso Que Él es Aunque le adoremos O no le adoremos Él no es más Ni menos Dios Porque nosotros Le demos adoración Nosotros Somos Los que cambiamos Cuando le adoramos Nosotros abrimos Un portal Con Dios De vínculo De atención De amor Cuando Él Recibe Una adoración En amor No es cantar No es cantar Y repetir Canciones Es que cada letra Cada palabra Que vos expreses Vieron esas adoraciones Que salen De adentro Y muchas de esas Están acompañadas Por lágrimas Porque hay amor Adorás Pero adorás Con amor Cuarta cosa Es Empezar Cuando vos Empezás a adorar A Dios Ya le entregaste Todas tus cargas Ya miraste a Dios Y lo reconociste a Dios Entregaste Todas tus cargas Ante esa grandeza Ante ese poder Después empezaste A adorar a Dios Con ese amor Entonces después Viene La rendición Para obedecerle Para decirle Sí Señor Rendirse 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 Matar tu carne Y dejar que el Espíritu Tuyo Se llene Del Espíritu Santo Rendirse Después que pasas Todo eso Recién vendría La intercesión Que es cuando Oras por otros Según La voluntad De Dios Porque el libro De Romanos Capítulo 8 Si tienen el texto Por favor Romanos Capítulo 8 Versículos 26 Y de igual manera El Espíritu Con mayúscula Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Más El que escudriña Los corazones Sabe Cuál es La intención Del Espíritu Santo Porque conforme A la voluntad De Dios Intercede Por los santos Dejarnos guiar Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que te va Mostrando Y te va a poner Una persona Te va a poner Una situación Te va a poner Una familia Te va a poner Un plano Un diseño Una meta Por el cual Vas a empezar A interceder Y a desatar Los cielos De poder Porque la intercesión Desata el poder De Dios No así exactamente Cuando uno Le pide las cosas La intercesión Está golpeando Y está abriendo Está golpeando Y está abriendo Desata el poder De Dios El Espíritu Santo Te va a guiar Después viene La acción De gracias Que es lo que Hablábamos hoy Y después Terminas En una alabanza Impresionante Uno enseguida Se da cuenta En la cara Cuando alguien Está terminando De orar Lleno del Espíritu Santo Porque sale Con una cara Radiante Sale Espléndido Sale Feliz Sale Con alabanza De orar Si o no Porque hay algunos Que oran A nosotros nos pasa A cualquiera le pasa Que no ora siempre Y salimos todos Lleno del Espíritu Santo Ojalá que fuera Siempre así Muchas veces salimos Pero con la mitad Del proceso Nomás Venimos llorando Todavía No tuvimos tiempo A hacer todo el proceso Salimos todavía Como Con un poco De cargas menos Pero todavía salimos Con una mochila Cuando uno siente Que no logró La victoria Como cuando uno Logra en la intercesión En la presencia De Dios Esas son oraciones De llenura Cuando tenemos Todos estos tiempos En una oración Vas a salir lleno Dios te va a llenar Vas a empezar Por lo menos El proceso De la llenura A lo mejor No vas a estar lleno Hasta arriba En el vaso Pero por lo menos Ya vas a salir Con el vaso Por la mitad ¿Cuánto me dicen Amén? Y después de la llenura Después de tener Esos momentos De oración También hay que buscar Los momentos Donde fluye El viento El fuego De Dios Eso es otra cosa Es otro tipo De llenuras Como que hay Vieron en un vaso Hay niveles De llenura Vos llenas hasta acá Vos llenarlo Un poquito más Vos llenarlo Hasta el borde Que es cuando Fluye el río Cuando fluye El fuego De Dios Un culto Lleno de poder Un culto De fuego Momentos De adoración Muy fuerte Donde uno siente Que algo está fluyendo Que hay un poder Que algo está Que está fuerte Nosotros por ahí Decimos Guau que es fuerte Cómo se sintió La gloria Se sintió La presencia Está Fluimos Estuvimos Mirá Esto Mirá la palabra Sentí la fuerza Sentí la unción De Dios Son Pequeños Vientos Del Espíritu Santo Eso Nos va llenando Arriba De todo Lo que estuvimos Hablando recién Esa llenura Que completa El vaso Porque los Apóstoles Por ejemplo Ellos tenían El Espíritu Santo Jesús ya había Soplado Sobre ellos Les dijo En un momento Cuando él estaba Hablando con ellos Reciban El Espíritu Santo Y sopló Sobre ellos Pero todavía No había venido El Pentecostés Y si no estaban Con el Espíritu Santo Tenían El Espíritu Santo Pero no estaban Llenos Y cuál es Una de las evidencias Que es lo que vemos Que pasó Después del viento De Dios Que empezó Todo Terrible Esos Varones Fueron Otras personas Pedro Fue otra Persona Le cambió Todo Le cambió El carácter Le cambió El pensamiento Le cambió Todo Le cambió La forma De hablar Todo Le cambió Son llenuras Fuertes Hay niveles De llenura Del Espíritu Santo Buscar Esos vientos Buscar Esos momentos De gloria Buscar Esos momentos De fuego Yo le llamo Esos momentos De vientos Son como Soplos Que vienen Del Espíritu Santo Momentos De unción Eso te va Llenando En otro Nivel Y los otros Niveles Traen otras Cosas Que se yo Hechos capítulo 2 Vemos el Pentecostés Vemos cuando Pedro se levantó Dice para que Testifiquen De mí Hay un poder Que necesitamos Estamos Ser llenos Del Espíritu Santo Para testificar Con poder Si no testificamos Pero no con poder Y para que la cosa Tenga buen resultado Sea efectivo Si lo haces Y testificas Con poder Los resultados Son otros Porque es el Espíritu El que está fluyendo Y está hablando Y está Dice la palabra De Dios En primera De Tesalonicenses 1.5 Dice que Él trae convicción Cuando nosotros Estamos predicando La palabra de Dios Ahí está Pues nuestro Evangelio No llegó a nosotros En palabras solamente Sino también En poder En el Espíritu Santo Y en plena Certidumbre Convicción El Espíritu De Dios Sentamos Esa otra Llenura Que traen Los vientos De Dios Del Espíritu Santo Sobre nosotros Para traer Más evidencias Más frutos Más resultados En todo lo que hacemos En el caso De la predicación En el caso De orar En Ezequiel Hay una parte preciosa En el capítulo 36 26 Donde dice Y pondré Mi espíritu Sobre vosotros Para que obedezcan Para que guarden Los mandamientos Para que pongan Por obra Los mandamientos Viene como un poder Sobre nosotros Para hacernos Más santos Para hacernos Más obedientes Para hacernos Más Más estrictos En la obediencia De la palabra De Dios Nos empodera La llenura Del Espíritu Santo Nos empodera Cuanto más Del Espíritu Santo Tenemos Más llenos Del Espíritu Santo Y más poder Y más resultados Y más evidencias Hay en nuestras vidas En Joel Habla de que El Espíritu Santo Iba a venir Para que nosotros Profeticemos Soñemos sueños Que estemos alerta Tengamos conexión Con los planes De Dios Hay gente que dice Yo no sueño nada Yo nunca profetizo nada A mí Dios Nunca me muestra nada Qué feo Que nunca te muestre nada Porque no es La promesa de Dios La promesa de Dios Dice Que nos va a venir El Espíritu Santo Para mostrarnos sueños Para mostrarnos Profecías Para mostrarnos Lo que viene Para mostrarnos Cuáles son los diseños Y los planes de Dios Amén ¿Cuántos quieren ser Llenos del Espíritu Santo? Pónganse de pie Los que quieren ser Llenos del Espíritu Santo Ministramos Fíjense Cierren sus ojos Un momento Por favor Y acuérdense Lo que les decía Ser llenos del Espíritu Santo Es un proceso Que lo podés Deja empezar hoy Si querés Eso me decía el Señor Que todos los que quieren Puedan empezar hoy Un proceso De llenura Del Espíritu Santo Decirle Señor Yo quiero a partir de hoy Empezar A ser Llenos O llenas Del Espíritu Santo Tengo que empezar Con rendición No te olvides Me tengo que rendir A Dios Me tengo que rendir Tengo que dejar De andar Revoloteando Dando vueltas Retrasando Todos los planes De Dios Tengo que concentrar En Dios Y rendirme Concentrarme En Dios Y decirle Señor Estoy entendiendo Que ser lleno Del Espíritu Santo Es algo En serio No es una tontera No es recibir Un toque Del Espíritu Santo Y que es tan lindo ¿No? Porque es hermoso Recibir el toque Del Espíritu Santo Es hermoso Nos hace feliz En ese momento Yo creo que son Los mejores momentos Del día Cuando sentimos El toque Del Espíritu Santo Es hermoso ¿Se imaginan Lo que es ser lleno Del Espíritu Santo? Si un toque Nada más Nos hace tan felices Qué hermoso será Es ser lleno Del Espíritu Santo Todo el día Todo el día Si Señor Tomo decisiones Claras En esta tarde De rendirme Rendirme Buscarte Orar Señor Orar como Tengo que orar Para ser lleno Del Espíritu Santo No hacer oraciones No hacer intercesiones Sino buscar Buscar Y para hacer estos Ocho pasos Ocho etapas Ocho tiempos De la oración De la oración De llenura Del Espíritu Santo Necesitamos tiempo Si no le concedemos Tiempo Estos tiempos Al Espíritu Santo No vamos a poder Ser llenos Vamos a poder Vamos a poder tener Sí Vínculo Relación Comunicación Podés orar Podés ser un gran orador Una gran oradora Podés ser un gran cristiano Podés portarte bien Podés ser un gran maestro De célula Yo te estoy hablando De otra cosa Te estoy hablando De ser llenos Del Espíritu Santo Llenos Señor En la moto En la moto Espíritu Santo Oh bendito Espíritu Santo Sé que de aquí Van a estar muchos Llenos 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 Maravillosos Maravillosos Y precioso Espíritu Santo Haz de mi vida Morada En la moto Es lo más grande Que podemos tener En la tierra Es lo único De más valor Que podemos tener En la tierra Es tener La llenura Del Espíritu Santo Que otra cosa Vale más que eso Que otra cosa Te va a dar Más felicidad Espíritu Santo Y encima Con él Tenemos todo Buscar primeramente El reino de Dios Su justicia Búscalo a él Y todas las cosas Van a venir Por añadidura El que está Con el Espíritu Santo Va a ser redimido De la pobreza De la angustia De la depresión De la enfermedad De la soledad De la soledad Que el Espíritu Santo Nos redime Nos saca De todo Esos pozos Y vamos a tener Y vamos a tener Amundancia De vida Pero claro No lo busquemos Al Espíritu Santo Por eso Porque no nos va a llenar Amorás Con tu ser Espíritu Santo Hazme nuevo Otra vez Haz de mi vida Tu morada Enamorame Espíritu Santo Espíritu Santo No es tan fácil No es tan fácil Como parece Por eso No todos Los cristianos Son llenos Del Espíritu Santo Siendo que es algo Tan agradable Y tan grato Y tan bendecido Ser lleno Del Espíritu Santo Corra Mayara Vachita Más Provozoya Tenemos que aprender A rendirnos A amarlo A adorarlo A buscarlo A desearlo A conocerlo Santo Oh Mantoroboshama Marrita La vasalla No es de la carne Tiene que ser anulada Oh Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mantoroshama Amorame Y Amorame Espíritu Santo Amorame Espíritu Santo Amorame Espíritu Santo Levanta tus manos y decíle Espíritu Santo Si no sos capaz de levantar las manos tampoco vas a ser capaz de orar Una, dos, tres horas De darle el tiempo que le corresponde Si querés vengirricularte con alguien tenés que concederle tiempo Atención Es decir Espíritu Santo Estoy sediento de ti Te anhelo con todas las fuerzas de mi corazón Te anhelo con toda mi vida Señor Te anhelo con todo mi corazón Dios mío Llénanos Estoy aquí Desesperado Desesperado por ti Desine del fondo de tu alma, de tu corazón Con un corazón sediento Que desea beber de ti Estoy aquí Díganle fuerte Estoy aquí Desesperado por ti Desesperado por ti Mi corazón está sediento Señor De ti es mi corazón Sediento Que desea beber de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se salgan enfermos Por tu poder Llénanos Señor Queremos de ti Llénanos con esa fuerza y esa potencia divina Llénanos ahora Espíritu Santo de ti Esperamos por ti Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Si quieres ser bendecido Si quieres ser próspero Si quieres ser sano Si quieres ser sano Si quieres ser feliz Si quieres ser exitoso Ser lleno del Espíritu Santo Él lo tiene todo Desesperado por ti Con él tenemos todo Con corazón sediento Que desea beber de ti Y estoy aquí Aleluya, Rey de gloria Estoy aquí Llénanos Señor Desesperado por ti Enseñanos a ser llenos de ti Enseñanos a ser llenos de ti Señor Enseñanos Dios Que desea beber de ti Guíanos Como ser llenos de ti Guíanos Guíanos Espíritu Santo Guíanos Toda la tierra Revela Dios mío Como ser llenos de ti Y se salgan en fe Guíanos Decimos que hacer Ven Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Vuelvenos en ti Derrama tu gloria Espíritu Santo Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Te adoramos Llena, 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 llena Dios Ven 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 Sumérgenos Dios mío Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Decí conmigo Señor Jesucristo Decí conmigo Señor Jesucristo Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Quiero ser lleno de ti Quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios Trae el Espíritu Santo sobre mi vida Decirle ahora al Espíritu Santo Espíritu Santo vení a mi vida Vení a mi vida Señor ayúdame a buscarte Ayúdame a buscarte Ayúdame a ser lleno de ti Ayúdame Espíritu Santo Enseñame Espíritu Santo Guíame a ser lleno de ti Que hoy empiece un tiempo nuevo en mi vida espiritual Que hoy empiece un tiempo nuevo en mi vida espiritual Que hoy empiece un tiempo de llenura Que hoy empiece un proceso de llenura del Espíritu Santo sobre tu vida Ahora Señor oro por vos Oro en el nombre de Jesucristo Que Dios traiga ahora la unción Que Dios traiga la revelación Que Dios mismo nos hable y nos seduzca Aleluya con amor Con lazos de amor Que nos seduzca a buscarlo Que nos seduzca Señor a rendirnos Espíritu Santo Sedúcenos a buscarte Sedúcenos a conocerte Oh Dios mío ayúdanos Espíritu Santo Queremos ser llenos de ti Llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Invadidos del Espíritu Santo de Dios Invadidos del Espíritu Santo Llenos, 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 llenos Hasta los huesos Señor En el nombre de Jesucristo Que lo pedimos Dios de la gloria Y sé que tú nos anhelas celosamente Tú nos anhelas celosamente Dios mío En el nombre de Jesús Vamos a ser llenos de ti En el nombre de Jesucristo de Nazaret